El ultimo, el ultimo, el ultimo No boludo, me muero Esperen, esperen, esperen 3, 2, 1, ya La bote Pensé que me iba a tomar la bote Listo O quieren seguir a ver que pasa Te vomito todo el lobby No tomaste Espera, espera, que no puedo agarrarlo Uy Me voy a bailar muchacho Yo me tomo la ultima Y me voy a bailar Uy, ya no aguanto el vaso Voy a bailar Voy a bailar mejor Uy, Mew se deshace ahora Me voy a bailar Un vinito para bajar Para bajar Te podes caer si vas muy rápido a mi Si no le habrás pasado